Hola, me llamo Cristina Sánchez-Buruaga y soy de Zaragoza. Estudio International Business in the University of the Pacific gracias a una beca por el tenis. Hace tres años decidí irme a Estados Unidos para compatibilizar estudios y deportes. Estudiar en Estados Unidos me ha dado la oportunidad de adquirir valores y competencias muy demandadas en el mundo laboral, como son orientación a resultados, organización, disciplina y trabajo en equipo. Una de las principales ventajas de estudiar en Estados Unidos es la facilidad que te dan para compaginar los estudios y el deporte. Tu horario está completamente adecuado a tu horario de entrenos y nunca tendrás ningún problema en compatibilizarlos. Otra de las grandes ventajas son los tutores. Son servicios prestados por la universidad en los cuales ellos te pueden ayudar con cualquier dificultad en una asignatura.